Bien, hola, hola, buenos días, buenos días y muy buenos días. Estamos haciendo una nueva clase de prueba y en este caso una especie de recuperación de la clase del día de ayer y vamos a mostrar el día de hoy cuáles son los componentes de la conversión de una expresión radical en una expresión exponencial. Bueno, y en la expresión radical, acá al lado izquierdo de la pantalla tenemos obviamente el radicando que está debajo del signo radical y el radicando tiene exponente y el signo radical tiene índice radical. Entonces al hacer la conversión, que ya la tenemos del lado derecho de la pantalla, copiamos la base del radicando que es la letra B y construimos un exponente quebrado. En el exponente quebrado, el numerador va a ser el exponente del radicando, es decir, la letra M y el denominador es el índice radical, es decir, el número que está al lado izquierdo del signo radical. Bueno, y les quiero explicar pues que Tommy exige que por lo menos en una clase de Tommy se hagan cuatro preguntas, así que yo voy a hacerles por lo menos unas cinco preguntas, es decir, esto es como un ensayo de la aplicación de Tommy en la elaboración de clases a distancia. Pero también estas son clases que ustedes pueden, yo como las tengo grabadas, pues es decir, ustedes las pueden volver a ver y las pueden volver a ver y eso nos va a dar la capacidad de repasar contenidos. Entonces ahora vienen las preguntas. Gracias. 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 Gracias.